¡Rebelde! En Alemania no celebramos tanto Semana Santa, sino más bien Páscoa. ¿Y cómo se dice Páscoa en alemán? Páscoa en alemán es O-S-T-A-N. O-S-T-A-N. Y para que nunca más te olvides de esta palabra muy importante, apréndete esta oración. An O-S-T-A-N versteckt der Osterhase die Ostereier. 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 ¡Já le salve, ¿verde? An O-S-T-A-N versteckt der Osterhase die Ostereier.